En este video les vamos a mostrar cómo enviar laboratorios virtuales de programación. Lo primero que vamos a observar al abrir un laboratorio es la descripción del ejercicio, con una fecha de entrega, un número máximo de archivos y una calificación máxima, que en este caso son cinco puntos. Leemos el enunciado, en este caso nos están diciendo que dados dos números enteros A y B, vamos a calcular la diferencia de los mismos. Nos dan un ejemplo de cómo es la entrada, que son los números A y B, y el resultado es la salida del ejercicio, que en este caso es la operación A menos B. Acá tenemos dos ejemplos, si A vale 10 y B vale 8, la salida es 2, y en este otro ejemplo, si A vale 8 y B vale 10, la salida es menos 2. Nosotros para entregarlo, nos vamos a ir al menú editar, que puede cargar acá en la pestañita. Aquí nos va a decir que queremos un archivo nuevo, nosotros vamos a seleccionar el nombre de archivo, en este caso le vamos a poner diferencia, y nuestra extensión en Python, que es la letra P, la letra Y, o Py, como se le dice popularmente, punto P, Y, o punto P, Y. Listo, entonces abrimos en nuestro archivo, en este caso programamos, o podemos copiar y pegar la solución de nuestro archivo, aquí en el recuadro, vamos a leer nuestra variable A, que sería igual a int, de input, vale, esa entrada de usuario, y lo importante es recordar que estos programas los evalúa una máquina, no los evalúa un humano, por esto no colocamos mensajes A menos, se especifica y que se debe mostrar un mensaje. El resultado sería A menos B. Cuando ya creamos esto, seleccionamos la opción de guardar, y para evaluarlo, de hecho aquí podemos observar en esta pestaña la descripción del ejercicio de nuevo, pedimos que efectivamente es el resultado de la operación A menos B, que le demos A y le demos B, y para evaluarlo procedemos a seleccionar este menú de cuadradito con Chulito, que es para evaluar el programa automáticamente. Bien, nosotros corremos nuestro programa, y notamos que efectivamente pasó los tres casos de prueba automáticamente, y nuestra nota propuesta es de 5 sobre 5. Bien, esto es todo, este fue el envío, es muy sencillo. Ahora vamos a enviar un caso, pongamos que no leímos bien el enunciado, y restamos B menos A en vez de A menos B. Si guardamos, corremos este programa, y lo evaluamos, seleccionando la opción de evaluar, vamos a observar que nuestra nota fue 0 de 5, porque estamos restando mal. La respuesta, ¿cómo nos va a mostrar aquí la salida? Vemos que si A vale 8 y B vale 10, nuestro programa está mostrando 2, porque está restando mal, cuando nuestra salida esperada debía ser menos 2. En 4 y 3, la salida nos dio menos 1, pero debería ser, que por eso dice acá expected output, salida esperada, debería ser 1. En el caso de 18, nuestro programa arrojó menos 2, pero la salida esperada es 2. Una vez encontramos y corregimos nuestro problema, procedemos a guardar, a ejecutar y evaluar nuestro programa. Es importante asegurarse que la evaluación quede asignada, para que la calificación salga bien. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!